Como campeón goleador y también de segunda categoría a Carlos Alberto Ramírez. En primera categoría y en segunda categoría. Vamos a premiar. De primera categoría. Ahí está. Vamos a llamar a Jairo de la misma. Segunda categoría. Sí, sí. Ahí viene este 5-3. Y vamos aquí porque le vamos a poner las medallas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esa es para todos. ¿Cómo se siente? Ahí están. Ahora, ¿verdad? Son los ganadores del primer lugar en segunda categoría. Y es San José de la Labora. Fuerte el aplauso, ¿verdad? Porque llegaron hasta el final. Aquí está. ¡Gracias! 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 Estaba buscando mucho aquí. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!